hola pinta amigos cómo están hoy vamos a trabajar un cuadro este cuadro lo han estado pidiendo bueno de hecho me han pedido varios cuadros pero hoy vamos a hacer un tigre así que espero que me acompañen hasta el final del vídeo recuerden regalarme like si les gusta el vídeo y también suscríbanse al canal vamos a empezar manchando nuestro cuadro yo los mancho porque prefiero que tenga mínimo dos capas de pintura para que se vea mejor el cuadro no siempre se puede hacer pero cuando se puede pues hay que darle unas dos manos de pintura en el fondo estoy poniendo el color negro cuando sé que el color negro voy a poner otra mano y después iremos trabajando el tigre aquí estoy usando pintura acrílica acrílica es pintura acrílica esta la pueden conseguir en cualquier lado puede ser cualquier marca y con negro directo hacemos el fondo también es importante que ocupes pinceles suaves este es de cerda suave porque aquí si usamos los pinceles duros nos va a rayar el bastidor entonces es mucho más fácil con el pincel suave si se puede también trabajar con pincel duro pero si cuesta más trabajo voy marcando por el contorno y todo lo pintamos de negro espero que este cuadro les guste recuerden que ya va a venir el día del padre así que esta será una muy buena opción entonces esta parte voy a dejar que seque y después le voy a dar una segunda mano en el tigre voy a ir pintando también con negro y esto es para que me vaya guiando después algunas puede ser que se me pierdan pero muchas de estas líneas si se van a ver y entonces me van a servir como guía recuerden que ahorita únicamente estamos manchando esto no es ya como va a quedar por supuesto que no hay que darle todavía el acabado vamos a trabajar pelaje y le vamos a dar dos manos de pintura a este cuadro aquí no hay que ser tan exacto no te preocupes si te sales si te queda muy gruesa o muy delgada la línea no hay problema nada más es para irnos viendo voy a ir marcando todas las todas estas rayitas que tiene el tigre aquí en el ojo también voy a poner negro y ya después iremos dándole acabado al ojo y aquí debajo de la nariz también tenemos un poquito de negro y aquí lleva como unas líneas no son los bigotes pero lleva unas marquitas aquí abajo vamos a ver yo creo que con esas aquí lleva algunas líneas pero estas son muy pequeñas yo creo que ésta no las voy a poner no son tan necesarias ahora necesito hacer una combinación de color voy a poner amarillo rojo y negro para sacar un color naranja pero demasiado negro aquí en la base que vamos a poner debe ser un color parecido pero no es el color exacto al final con el pelaje nos va a ir cambiando un poco el tono así que igual aquí no no pongan tantísima atención no es tan importante pero si necesitamos esta base creo que este me gusta ok ahora sí vamos a poner entonces nuestra primer mano de pintura en el tigre aquí le voy a poner un poquito de agüita para que esta parte quede un tanto transparente y pintamigas y pintamigos hemos llegado al momento del like así que si les está gustando este vídeo regálenme esa manita arriba en la parte de abajo del vídeo regálame esa manita arriba en este momento porque es el momento del like y si tenemos manitas arriba aquí está víctor acompañándome hoy es hoy si es camaron víctor hola hola qué tal buenos días pinta amigas pinta amigos espero que les vaya muy bien espero que estén muy bien de salud el primer comentario del día de hoy es de erika m dice hola buenos días y ya lista para la clase bendiciones y saludos desde cuautitlán hola muy buenos días gracias bien estoy pasando encima de las líneas que ya habíamos pintado y les decía que esto es únicamente como una guía lo que me va a ayudar al poner las líneas aquí esta parte estaba todavía fresca entonces sí es importante que esperen a que seque bien las líneas negras miren aquí también está fresco pero pues bueno llevamos prisa ahorita entonces lo más recomendable es de que después de que pintas las líneas del tigre te esperes unos cinco minutos a que seque sí que seque estás pintando con con pintura acrílica y estamos pintando en un lienzo y estamos usando pinceles suaves creo que es de 40 por 50 verdad este sí es 40 50 que entonces el diseño les llegaría como de seis hojas carta si debe llegar un diseño grande otro les va a llegar un tigre soté pero ustedes lo pueden adaptar para el tamaño de una playera una bolsa un mandil que más le pueden dar un papá en un mandil y sería padre ya lo mandan a lavar los trastes o cocina bueno si lo hacen en un mandil tendremos que usar más o menos la forma en lo que hicimos el gatito se acuerdan que pusimos y una base y ya después como vamos a hacer pelaje en tela no vamos a trabajar tanto en un cuadro si necesitamos dar varias manos de pintura pero en tela no pues yo estoy feliz porque el día está siendo el tigre sí porque por ahí alguien dijo que era un tigre y las pintamigas lo apoyaron verdad víctor sí claro oye mandarle un saludo a todas las pintamigas que estés que te están viendo en todo el mundo mundial hola chicas muy buenos días a todas las pintamigas espero que este pintaproyecto les guste y que muchas de ustedes se avienten a hacerlo vamos a leer unos comentarios que parece bien sí dice viviana sierra hola le habla miriam desde lérida colombia saludos y bendiciones hasta colombia te mando un fuerte abrazo gracias por acompañarnos hoy la magda que si estás pintando en tela o en madera este lienzo es de tela dice lulu chávez buenos días desde monterrey me podría dar los colores en pintura para tela pues el diseño lo quiero pintar en una bolsa pero de tela o ok entonces esta base parece un caramelo sería un color caramelo y tu fondo negro y pueden hacer el mismo procedimiento que vas a hacer tú si lo van a pintar en tela si lo que les decía es que no lleva tantas manos de pintura que sería este parecido al gato al gato que hicimos anteriormente pero si si lo pueden hacer también en tela te pregunta lucero estrada bueno primero te saluda lucero estrada y dice que buenos días que padre ahora un cuadro esta ya no es pintura textil verdad es pintura acrílica no esta es acrílica y como en cuántas clases vas a terminar el tigre se ve que vas a avanzar rápido pero no sé es que se avanza muy rápido en el manchado pero ya el acabado si se lleva si se lleva un buen rato porque hay que estar haciendo pelaje entonces yo estaba pensando si editar los vídeos para que vean todo el proceso y pero que no sea tan tardado el miércoles no sé si vayamos a estar en vivo pero vídeos iba a ver lo que dice filiberta sánchez buenos días maestra es mi segunda clase saludos desde coquitlanis cali hola muchas gracias por acompañarnos bienvenida a pintamiga se va a ver padrísimo ya lo veo ya me gusta así minimalista pero cuando empezaste a pintar yo pensé que iba a ser un tigre blanco dije híjoles me equivoqué en la miniatura ah no si es si es de color pero comienzo con las líneas negras para que me vayan guiando te pregunto esta dalia gutiérrez bueno ya te está viendo desde silao guanajuato y dice que si todavía tienes las promociones 2019 y 2018 sí claro que sí no no tienen caducidad las promociones pueden pedirlas en el momento que ustedes quieran pueden pedir desde un diseño 4 o 10 los que quieran no pueden pedir la promoción completa la 2018 en 250 en 250 y son 18 diseños la 2010 está en 500 pesos y son 49 diseños si es correcto para más información puedes ir a pintando con lidia puntocom es la página web de lidia y ahí tienes toda la información y fotos de los diseños si también están las formas de pago si es correcto está el correo es bien importante que cuando hagan su su pago nos informen en el correo porque si no no tenemos manera de saberlo ay mira aquí arriba me falta todavía yo ya voy hasta abajo si ahí en la página web este pusimos unos botones de compra puedes comprar con paypal y puedes comprar con depósito bancario y también puedes comprar con pagos en tiendas oxxo con pago en efectivo entonces pueden darse una vuelta a la página de pintando con lidia puntocom y es más fácil enterarse de todo ahí está toda la información así es tienes muchos comentarios tienes 122 manitas arriba parece que si les está gustando este vídeo gracias regalen esa manita arriba también te pregunta tolla grijalva que si puede seguir la misma técnica de pintura y así como lo estamos haciendo no precisamente porque para empezar entre no pondrías todo el fondo negro tendría que ser un fondo más clarito puede ser gris pero con técnica de pincel seco o con un ponciador después pones la base y ya después empiezas a trabajar el pelaje pero aquí no sólo vamos a poner una base vamos a poner varias manos de pintura y también tienes esta otra pregunta con respecto a lo que es este comparación pintura en tela con pintura textil y la pregunta es de ahí de ibarra porque el cuadro se pinta con pintura acrílica y no con pintura textil porque la buena pregunta ida fíjense que quise pintar el primer cuadro que hicimos en el canal fue la africana quise ocupar los las pinturas de de tela si me sirvió que tiene espacios muy pequeños y tiene muchos colores la africana pero lo que yo noté es que queda como chiclosa y también como que se barre más no no se adapta también al bastidor entonces sí es mucho mejor la pintura acrílica ahora necesito un negro voy a ir poniendo en estos espacios ahora un color gris voy por aquí aquí tengo la división de la barba del tigre entonces aquí voy a poner un poco más de negro para que me lo separe y no se pierda mi diseño se va a ver padrísimo ese cuadro en mi cuarto es para tu cuarto? si ok entonces vamos a tener tigre en el cuarto tienes otra pregunta de Coco Martínez dime Coco te pregunta que si el bastidor es con madera o es con tela es tela todo el marco es de madera pero esto es tela ya vienen listos para pintar Coco no lo no lo tuvo que preparar Lidia y próximamente ya vamos a vender estos materiales para pintar cuadros la verdad sale más barato que pintar en tela yo creo que sale igual crees? yo digo que si es que tan solo la pintura trae el triple y vale lo mismo bueno eso si los pinceles valen lo mismo si y un cuadro lo puedes vender más caro Pintamigas si más más mucho pero también es cierto que el cuadro lleva más detalle que la pintura en tela si es correcto pero ya están listas para dar ese salto Pintamigas ya ya podemos hacer cuadros esa es la actitud oye te pregunta Flor Olmedo nunca he pintado en acrílico me da miedo siento que voy a manchar mira cuando empezamos a pintar nos da mucho miedo ya sea pintura en tela o sea óleo o sea acrílica siempre nos da mucho miedo entonces te voy a dar un consejo para que comiences empieza a pintar un cuadro que sea medianito o chico no tan chico porque también chiquito te va a costar trabajo sea mediano y tú empieza a pintar termina de hacer tu cuadro y si no te gusta bórralo échale pintura blanca encima le das una ligadita y vuelves a pintar eso me gusta para un vídeo entonces ustedes que opinan Pintamigas no te preocupes que haga un vídeo el día de que yo voy a echar a perder un cuadro y ella va a decir ay no Víctor pintas muy feo vamos a borrar este cuadro ay me voy a ver muy cruel si no importa pero es que es un vídeo demostrativo para que no les de miedo si que no les de miedo si no les queda vuélvanlo a pintar pero que buen tip has dado eh yo la verdad si ya me voy a aventar si esa es la idea que comiencen si no nos queda este tigre lo borramos lo borramos o sea que tú con la pintura blanca puedes tapar este fondo negro si wow a lo mejor me cueste trabajo y tenga que darle dos manos ajá pero si lo puedes tapar todo con pintura blanca pintura de la que venden en las tiendas de pintura si le das una lijadita porque esta pintura va dejando bordes entonces das una lijadita y ya con eso tienes nuevamente tu lienzo ese fue un pinta consejo oye dice Abril que si le mandas un saludo a Nelly que te esta viendo en Bolivia Nelly te mando un saludo y un abrazo hasta Bolivia gracias por vernos oye ya no había dado pinta consejos no verdad no tampoco has dicho hoy es un gran día para pintar si hoy es un gran día para pintar esta bien bonito el día dijo el día vamos a hacer tigre estamos contentos así dijo el día si ya te estan poniendo que si hagas ese video de como borrar los cuadros que quedan mal y borramos el tigre y esta parte va a llevar también aquí va a ser una combinación de amarillo y blanco pero va a predominar más el color blanco entonces mi base la voy a poner gris voy a ver si encuentro esta pregunta que ya se me fue aquí esta dice Dari Luz Montoya no se puede hacer la base primero y luego las rayas negras encima un abrazo desde Colombia si si se puede y aquí yo puse primero las líneas porque yo ya tenía trazado mi dibujo entonces es mucho más fácil que me sirvan de guía porque ya las tenía dibujadas si yo hubiera puesto primero mi base entonces tendría que ir adivinando en donde van las manchas y eso cuesta un poquito más de trabajo si se puede claro y si queda muy bien para quienes dibuja pues si se les va a hacer mucho más fácil ir dibujando las líneas pero hay muchas pintamigas que no se avientan a dibujar entonces este es un buen consejo para que se animen a hacer este tigre primero las líneas y luego la base este diseño lo vas a vender para mandarlo por correo electrónico si este va a ser el diseño de la promoción 2020 no se en que número vamos pero es parte de la promoción 2020 creo que ya llevamos 19 diseños quienes no tengan la promoción y quieran el diseño si lo pueden pedir por separado para que hagan este tigre recuerden que toda la información de los diseños la pueden encontrar en pintandoconlidia.com te pregunta coco martínez que qué medidas tiene el cuadro es de 40 por 50 Celia Rincón te pide que hagas unas guacamayas esas guacamayas también están bien pedidas si eh igual en cuadro ella lo pide en un juego de baño si hacemos guacamayas cómo las prefieren escriban en los comentarios qué prefieren guacamaya en juego de baño o guacamayas en cuadro oye que crees que así como minimalista me gusta eh si a mí también ya acabamos nada más le faltan los ojos le faltan los ojos entonces pinta amigas no se pierdan los siguientes videos de este tigre a lo mejor son editados a lo mejor son en vivo pero toda la semana va a haber video de tigre nos vamos a entigrar dice alexia farfán mis qué cuadro tan más bonito gracias qué bueno que te gustó y mira apenas estamos manchando dylan acosta dice me encanta está chido el cuadro chunguitos que quede bien bonito dice conchis hernández que la guacamaya den las dos por favor ahhh hermosa jajaja minta amigas recuerden que los fines de semana no contesto correos electrónicos hoy por la noche me pongo al corriente con todos sus correos electrónicos muchas muchas gracias por todo el apoyo así es cada día llegan más y más mensajes muchas gracias dice rosalía torresillas que dónde puede conseguir el cuadro para pintarlo pues en tiendas de arte y próximamente con nosotros rosalía y dice que vive en icatepec un saludo y un abrazo hasta icatepec y que también le gusta así minimalista también así lo pueden dejar eh y así está bien facilísimo si no se avientan a hacer acabado así lo pueden dejar pues están dividido o va a empate que hagas las guacamayas en juego de baño y en cuadro y dice alexia farfán que este cuadro estaría bueno para regalo del papá si es una excelente opción virginia rodríguez dice hola maestra lidia es la primera vez que le escribo por este medio he aprendido con usted durante más de un año y le gusta mucho cómo explicas y muchas gracias por la enseñanza que les das no muchas gracias a ti y a todas las pintamigas que nos han seguido y que se han suscrito al canal muchísimas gracias hay también muchas pintamigas que me han dicho yo ya la compartí y ya mi vecina también la ve entonces eso también les agradezco muchísimo que compartan así con personas que saben que les puede interesar la pintura o que ni idea tenían que les podía gustar pero que ustedes piensan que si es una buena opción para esta persona compartan muchas gracias a quienes lo han hecho guadalupe rivera te manda saludos desde mexicali y dice que te quedó precioso el del alcatraz de la semana pasada fíjense que víctor también lo ve y me dice es que está bien bonito le gustó mucho también a víctor como dices que se ve elegante se ve elegante ese camino de mesa qué bueno que les han gustado y qué bueno que también me dicen lo que les gusta porque así también me van dando idea de si vamos bien o nos regresamos bueno aquí está la gran mayoría está aquí está me falta la nariz y que me falta los ojos los ojos creo que vamos a hacer verdes o amarillos amarillo con verde orale rojos no rojos no se va a ver muy malo dice rosa lora barragán buenos días dios les bendiga quisiera aprender a pintar pero estoy en ceros hay que comenzar practicando en un cachito de tela no te preocupes todos empezamos sin saber nada y poco a poco vamos agarrando prácticos hasta yo ya pinto amiga víctor me está ayudando a hacer algunos cuadros para el otro canal que vamos a sacar ya tenemos algunos ay estoy bien indecisa si verde o amarillo lo voy a poner amarillo dice beatriz celda nos deja el video grabado del tigre por favor si claro que si pues recuerden que todos los videos que ha hecho Lidia en vivo se quedan guardados en el canal los pueden ustedes buscar directamente en pintando con Lidia en el canal de youtube voy a hacer una combinación de amarillo con verde en los ojos voy a hacer una combinación de amarillo con verde en los ojos así que ahorita tiene ojos florescentes y en la nariz sería un color como como el rosa te así vamos a hacer color de la base de la nariz te pregunta ya ni que si les puedes mostrar la pintura que estás usando si es la que hemos usado para los cuadros es esta es pintura acrílica y también hay pintura acrílica en tienes ahí una de la mano que es como que más profesional no ya estás ajá ajá pueden usar cualquier marca nada más que sea pintura acrílica así es dice beatriz celda yo lo haré en acuarela y luego en acrílico wow que bonito y te pregunta tera aguilar que si las los bastidores los puede pintar con pintura para tela yo te recomiendo que sea mejor acrílica porque si vas a poder pintarlo con pintura para tela pero va a quedar como chicloso va a quedar muy brilloso y puede ser que te cueste mucho trabajo de que se puede se puede pero si es mejor la pintura acrílica dice flor olmedo que le gustó mucho tu set de cocina de manzanitas ay ya lo viste verdad que está bien lindo dice que quedó hermoso muchas gracias quienes no lo han visto uy ahí va el gaso otra vez creo que pasa el lunes a las 10 de la mañana quienes no han visto el set de manzanas los invito a que lo busquen en el canal 1,2,3 manualidades porque hicimos un set de cocina con cartón y se ve padre padre ok bueno pues hasta aquí ya hemos terminado de manchar y vamos a ir haciendo la segunda mano y hacer el pelaje esto se los voy a dejar en el video editado porque si me voy a tardar en ir haciendo el pelaje pero van a ir viendo el proceso así que no se pierdan los siguientes videos de este tigre y anímense a hacerlo nos vemos muy pronto en el siguiente video mi nombre es Lidia Pérez y suscríbete al canal regálame sabanita arriba nos vemos en el siguiente video ok un abrazo bye